R.J. ¿Estás listo? Sí, estoy ready Fronteo con lo que tengo, con lo demás no cuento Lírica transformo y lo demás es parlamento Comienzo, oye y me he visto Me pongo mi cadena y me encomiendo a cristo Antes de cualquier chaleco, antes de cualquier tito Reflexiono sanamente, ya la vida le echo bola Mi guerra es contra el mundo, no es contra una persona Hago frente a mis problemas, no como otro que lo enrola Luego lo encienden, como si fuera un cigarrillo No nombró monto ni tatillo, porque soy sencillo La vida del pobre es palpable, la del rico es papelillo Día a día muere gente por dinero en su bolsillo Olvidando la importancia, la familia, la elegancia Justificando todo con la fucking ignorancia Luego lloran a grito cuando suena la ambulancia Ansia de llevar mi vida en una balanza Y si intentan desnivel, voy a cobrar venganza Aunque para mi sea bien y para otros sea una desgracia Voy a hacer plata sin comprar pistolas y sin monta plaza En cualquier sitio que llego se me abren las puertas Nadie me rechaza, enfronteo con lo que tengo Porque Dios es mi pastor y nada me falta Soy guerrero, el veneno caraqueño que con letra se desplaza Quiero tener un ejemplo, un real diseño Perdí mi madre y dos hermanos cuando tú estabas pequeños Poco a poco voy creciendo, gigante Son mis pasos, humildes, mi desempeño Con cualquiera me enfrento y no soy violento Lírica comento, ya mucho reviento Yo no lo reviento como un globo lo explote En Venezuela soy la máquina letra, soy un piloto Si me sueltan en circuito soy como yo no hice coto Las palabras que percuto como francotirador Van directo hacia tu coco Luego quiero ver tu cara cuando suelten la mirada Y ver poco a poco como el mundo se te acaba Ya te diste cuenta que no uso droga ni menciono bala Tampoco menciono un arma pa' que te asustara Busca la vid papel y te dibujo Otro quiero ser artista, no del mundo más un monstruo Aunque me dicen veneno, el odio al mar en este mundo Ya no lo soporto Dime por qué la guerra, dime por qué las drogas Y por qué quitan vida practicando el aborto Fronteo con lo que tengo, con lo demás no cuento Lírica transformo y lo demás es pa'l lamento Fronteo con lo que tengo, con lo demás no cuento Lírica transformo y lo demás es pa'l lamento Fronteo con lo que tengo, con lo demás no cuento Lírica transformo y lo demás es pa'l lamento KG, Kenson Rojas, Vengeno Caraqueño La Máquina